Hola, muy buenas, bienvenidos a mi canal de YouTube, soy Alberto Morcu y como podéis ver, observar, vamos a hacer una receta en el canal. En este caso se trata de la morcutela, así la he titulado, morcutela. Entonces, como bien dice la canción, leche, cacao, avellanas y azúcar... no, azúcar no, va a llevar dátiles y no va a llevar grasa de palma. Van a ser ingredientes muy saludables y que os voy a pasar a presentar, ¿vale? Vamos a ello. Tenemos la Thermomix, que es donde vamos a hacer el picado, si tenéis otra máquina donde podéis hacer el picado, la mezcla. 150 gramos de avellanas tostadas, sin sal, entre 7 y 10 dátiles, yo llevo 10 dátiles, bebida de soja, podéis usar leche o cualquier tipo de bebida de soja, que es la que le va a dar un poquito la textura. Aceite de coco virgen extra, este es virgen extra, y cacao puro 0% azúcar desgrasado en polvo. Y allí detrás, ¿vale? vais a ver el tupper donde voy a meter la mezcla. Así que amigos, vamos a ver cómo se hace esta deliciosa morcutela. Bien, lo que primero vamos a hacer es echar los... vamos a encender la máquina. Bien, lo que primero que vamos a hacer es picar todas las avellanas y dejarla una textura en forma de crema, que, si vosotros queréis, también podréis usar como crema de avellanas, ¿vale? Solo crema. Entonces, añadimos todas las avellanas. Le damos a la máquina una potencia que no sea muy fuerte para que no le dé luego un sabor de quemado. Le voy a poner un 3, 4. Esperamos un poco, vamos mirando. Le subo un poquito más. Voy a dejarle como un minuto. Subimos un poquito más. Vale, paramos. Vamos a ver cómo está esta masa. Vamos a agacharla porque se quedan las paredes y le vamos a dar otro viaje, un poco ya más de espacio, ¿vale? Si lo veis, la textura, ¿vale? Todavía está poco picada. Entonces, vamos a darle un poquito más de textura. ¡Picando va! Ustedes con paciencia, chicos. Ya lo hemos dejado picadito y ahora lo que vamos a hacer es añadirle los dátiles. Yo le voy a echar 10, entre 7 y 10 dátiles sin hueso. Muy importante, sin hueso y vamos que nos vamos a picarlo otra vez. Bueno, ha pasado un minuto. Vamos a ver cómo ha quedado. Vale, ya queda una masa más uniforme, ¿vale? Le vamos a dar otro picadito despacito. Esto ya se podría untar en un pan ahora mismo, pero nosotros estamos, está más apelmazada, como puede verla desde esta cámara, ¿vale? Y se puede ver, está más apelmazada. Y vamos a darle otro picadito despacio, ¿eh? Venga, 30 segunditos más que le hemos picado. Perfecto, esto se vuelve a dejar al medio. Y ahora vamos con, primero, 3 cucharadas, 3 cucharadas de cacao puro desgrasado, sin azúcar. Una. Dos. Esto es lo que le va a dar sabor a la Nutella, ¿eh? Y tres cucharadas. Ahora, una cucharada, esta está seca, ¿vale? Es aceite, está seca. Entonces lo que tengo que hacer es rascarle la cuchara. Vale, más o menos una cucharada de aceite de coco virgen extra. Me voy a ayudar de la otra cuchara para bajarlo. Ok. Y le voy a añadir un chorrito de leche, en este caso yo uso la de soja con calcio, en la que tenía en casa. Podéis usar leche normal y leche vegetal, ¿vale? La que os guste. Yo le voy a añadir, le voy a poner a pesar, pero unos 50 miligramos o por ahí, más o menos. Vamos a necesitar más, ¿vale? Pero bueno, poco a poco le vamos a ir añadiendo. Ya es solo prácticamente mezclar, no es falta darle una potencia grande. Le podemos poner un 3-4. Simplemente que mezcle y que ya hay reservando la textura y ya está. Vale, ahora la observamos, a ver qué tal está. Falta más leche y de sabor, el sabor me gusta, falta más leche. Vale, un poquito más. Ya os digo que a ojo sale. De todas formas, luego en el frigorífico coge un poco más de textura. Yo creo que va estando, va estando, va estando ya la morcutela. Vale, un minuto. Vamos a parar. Vamos a comprobar que tenemos la morcutela ya a punto. Vale. Vamos a probarla. Para mí está. Señores, señores. Esto está listo ya, ¿eh? Esto está listo. Vale. Le podemos dar un poquito más de mezcla, por si se ha quedado abajo algo sin mezclar, pero... Para mí está especial, ¿eh? Problemas que os podéis encontrar. Que el sabor no os guste. Entonces, antes de añadir azúcar refinado, aconsejaría cualquier edulcorante que más os guste. Tener cuidado con las personas que no os gusta el stevia porque le daría un toque un poco más... No sé si llamarlo ácido, el toque típico que tiene la stevia, ¿no? Ese sabor característico que tiene la stevia. Entonces, podéis usar otro tipo de edulcorante. Yo no voy a usar ningún tipo de edulcorante, como habéis visto. No voy a añadir ninguno. Con esto ya lleva azúcar de los dátiles. Así que, para mí, esto es un sobresaliente de morcutela. Está muy, muy, muy buena. Yo ya la uso mañana, por ejemplo, para salir a correr por la mañana en la tirada larga. Por dos, tres tostadas con esta morcutela. Que si os dais cuenta, al final son frutos secos, dátiles, un poco de aceite y todas las propiedades que nos da el cacao, ¿vale? Lo que nos da el aceite de coco y ya está. Añadirle ahora a un tarrito y a consumir. No alargo más el vídeo. Vais a tener toda la receta escrita en la descripción del vídeo para que toméis nota con las cantidades, más o menos. Ya habéis visto que la leche es un poquito a ojo para que cojáis vosotros vuestra propia textura. En el frigorífico va a coger un poco más de textura, no mucho más, ¿eh? Un poquito más va a coger de textura y nada. Espero que os haya gustado. De ser así, bueno, os invito a que compartáis este vídeo, a que llegue a más gente. Dejarme ese like y si vais haciendo la morcutela, bueno, podéis dejar comentarios en el vídeo con el hashtag morcutela y nada, y compartidlo por las redes sociales que estaría muy agradecido, ¿vale? Sin más dilación, ser fuertes compañeros, un saludo, hasta el próximo vídeo. Chao.